El Faro de Progreso, inaugurado desde 1893 hasta la fecha, su luz ha servido de guía para los pescadores que salen a realizar sus labores en alta mar. Al día de hoy, este histórico faro de la ciudad de Juan Miguel Castro cuenta con un equipamiento de alta tecnología en radiocomunicación con solas eléctricas, y desde el año 2005 el acceso a este sitio quedó restringido. Tanto el Faro de Progreso como el resto de estas construcciones ha logrado mantenerse en buenas condiciones a lo largo de muchos años, e incluso soportaron el impacto de los huracanes Gilberto en 1988 e Isidoro en 2002. Este faro continúa siendo uno de los atractivos para los visitantes que acuden al puerto de Progreso. Por tal motivo, personal de mantenimiento está realizando trabajos de pintura y remozamiento para que esta histórica construcción continúe en perfectas condiciones. Reporto para Eclipse Televisión, David Matías Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. GrupoEclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos. GrupoEclipse W ¡Gracias!